Mega Romance Edition Volumen 2 Escuchas las producciones de Metal Music Record Gracias por ser Luz mi fantasía DJ Lando Aguilar Yo sé que es lo que es que no trasvivo Y yo sé que hay quien duele que salvarme Metal Music Record No, 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 no Puedo probarte un beso Y que pierdas la razón One more time One more time DJ Nando Aguilar Mega Romance Edition Volumen 2 En el 2022 seguimos más activos que nunca Búscanos en Facebook y Youtube como Metal Music Records Disfruta Mega Romance Edition Volumen 2 Estoy seguro que este sentimiento que llevo por dentro Es solo el comienzo de esta historia donde somos los dos Protagonistas de cada palabra De cada beso de nuestra pasión Gracias por ser esa persona que estaba esperando Mi luz, mi fantasía Gracias por llenar mi alma de paz y de armonía Gracias por ser como eres Por dejarme ser quien soy Por pensar que si se puede creer en el amor No puedo dejar de agradecer la vida Por encontrar a quien tanto pediría Y ahora que tú estás Mi vida vale más Estoy ansioso de llenar tu vida de bellos momentos De esos encuentros Futuros recuerdos Y que seas mía Y que seas mía y solamente mía Ese es mía sueño Lo que más quiero Es que damos esta historia a los dos Somos los dueños de cada palabra De cada beso Nuestra pasión Gracias por ser esa persona que estaba esperando Mi luz, mi fantasía Gracias por llenar mi alma de paz y de armonía Gracias por ser como eres Por dejarme ser quien soy Por pensar que si se puede creer en el amor No puedo dejar de agradecer la vida Por encontrar a quien tanto pediría Y ahora que tú estás Mi vida vale más DJ Nando Aguilar Oh, thinking about our younger years There was only you and me We were young and wild and free Now nothing can take you away from me We've been down that road before But that's over now Keep me coming back for more Baby, you're all that I want When you're lying here in my arms I'm fighting hard to believe We're in heaven Love is all that I need And I'm fighting there in your heart In your heart to see We're in heaven Oh, what's in your life If I'm so warm We'll turn your world around Bring you up when you're feeling down Yeah, nothing can change What you mean to me Oh, there's lots that I can say Just hold me down Cause our love will light the way Baby, you're all that I want When you're lying here in my arms I'm fighting hard to believe We're in heaven Yeah, love is all that I need And I found it there in your heart It isn't too hard to see We're in heaven Yeah I've been waiting for so long There's something to arrive For love to come along Now our dreams are coming true Through the good times and the bad No sé qué es lo que hice en otras vidas A quien tuve que salvar Para que me salvaras tú Tal vez curé la guerra mil heridas Para que hoy en tus brazos Encontrara la que tú No sé si yo te encontré O si me encontraste tú Y lo sé si yo te encontraste tú Tú sabes qué fue Qué es lo que hice Que no lo puedo creer Podría jurar Que es cosa de Dios Cuando temí Sólo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No sé qué es lo que hice en otro tiempo Para ahora encontrarme en ese instante junto a ti Tal vez fui el agua que bebiste en el desierto Para que hoy seas quien me vino a revivir No sé si yo te encontré o si me encontraste en mí No sé qué fue Que es lo que hice que no lo puedo creer Podría jurar Que es cosa de Dios Cuando te mires solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No sé qué fue No sé qué fue Que es lo que hice que no lo puedo creer Podría jurar Que es cosa de Dios Cuando te mires solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer En todo El Salvador Escuchas las producciones De Metal Music Record Mega Romance Edition Volumen 2 Volumen 2 Volumen 2 Volumen 3 Volumen 3 Volumen 4 Volumen ... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video